Este 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, Ande reconoce y dignifica el papel de la afiliación más joven, cuya capacidad y liderazgo es fundamental para fortalecer a este sindicato por muchas décadas más. El pasado 6 de agosto, 19 jóvenes asistieron al Centro Internacional de Convenciones de Ande para capacitarse y conocer más sobre el sindicato. La actividad consiste en conmemorar procesos históricos donde la juventud ha sido partícipe política y socialmente en Costa Rica. Además de eso, también es importante señalar que vamos a trabajar con cuestiones teóricas para entender los distintos tipos de juventud que hay. En el encuentro participaron integrantes de la juventud andina de distintas generaciones, de diversas partes del país, de zonas indígenas, de cada frontera, quienes compartieron algunas de sus preocupaciones y su motivación para estar ahí. Bueno, nosotros como jóvenes en las aulas enfrentamos retos diarios con las familias, estudiantes, muchos cargos laborales. Llegamos a nuestros hogares con sobrecargos laborales. Entonces yo invito a los jóvenes a que se unan a la ANDE, a que sean parte de las filiales básicas, no solamente por los días de congreso, no solamente por ser parte de un sindicato, sino para luchar por nuestros derechos y para que la ANDE nos respalde diante el Ministerio de Educación. Hemos visto varios desafíos dentro de las filiales, como lo es la desinformación. A veces llegamos como afiliados y no tenemos un objetivo, una misión, una visión clara de qué es lo que queremos en las luchas sociales, en este caso con la ANDE. Como integrante de la Comisión de la Juventud, motivar a todos estos jóvenes de las filiales, quizás de las distintas filiales del país, a sumarse a esta lucha. A que cuando nos afiliamos tengamos la información verídica de saber qué es lo que queremos, qué es lo que como país nos está haciendo falta y como sindicato cuál es la lucha, que somos un brazo pequeño en una filial, pero que somos la ANDE. La Junta Directiva, la Fiscalía General y el Tribunal Electoral de ANDE los motivaron para integrarse y ser parte de la dirigencia. En el caso del Tribunal Electoral, tres de sus integrantes fueron parte del proceso de capacitación de Juventud Andina y contaron su experiencia. Hace 12 años pertenezco a Juventud Andina. Ese proceso tan enriquecedor al cual he sido parte me ha llevado por las diferentes estructuras, desde las filiales básicas, regionales, actualmente soy parte del Consejo Nacional de Representantes y Tribunal Electoral. Quiero motivar a todos los compañeros para que se unan en este movimiento de juventud, involucrarse para que sean parte de esta gran organización. Hace varios años atrás comencé en ANDE como parte de Juventud. A raíz de eso y de ese apoyo de las capacitaciones que nos dio Juventud en aquel momento, me animé a ser parte de de una filial básica, de una filial regional y ahora parte del Tribunal Electoral. Yo le agradezco a ANDE por pensar siempre en la persona joven andina para formarnos y poder ser los líderes del mañana de ANDE. Inicié en el programa de Jóvenes Liderazgo un nuevo reto y encontré aquí el apoyo, las herramientas para poder enfrentar las situaciones que uno vive en el aula. Hoy en día soy parte del TEA y agradezco a ANDE la posibilidad de todas estas capacitaciones, todos los espacios que se dan para que uno tenga ese apoyo tanto como profesional como en la parte personal para enfrentar las situaciones que se viven, en especial como educador y los retos que estamos enfrentando en la actualidad. Entonces, insto a todas las personas que apenas tengan la oportunidad de participar, sea en Jóvenes Liderazgo o en cualquier otra capacitación que ande brinde, que la aprovechen y que encuentren acá eso que nos enamora y nos hace parte de este gran sindicato. Este grupo forma parte del programa Jóvenes Liderazgos de ANDE, a cargo de la Oficina de Juventud, en el cual se capacita a los jóvenes sobre diversos temas relacionados con el sindicato, con el fin de tener una dirigencia bien capacitada de cara al futuro de la organización. Jóvenes Liderazgos de Andes